Lo cualitativo tiene también que haber una constancia, una permanencia, una continuidad, un seguimiento, y para eso se requiere obviamente la presencia. De ambas figuras paternas, ¿verdad? Claro, pero ese tema que usted toca, que ha mencionado también ahorita en un diálogo anterior, en la actualidad, la juventud en la actualidad, que difiere mucho de la juventud de nuestra época, por ejemplo, y bueno, hay explicaciones, como les acaba de mencionar ahorita, se diluyen los formatos familiares tradicionales, incluso hay nuevas propuestas de familia, pero en general lo que usted menciona es muy exacto, porque hay mucho abandono. Sí, ese es un punto importante, que sí nos preocupa, tanto a nivel jurídico, como a nivel psicológico, como a nivel sociológico, a nivel cultural. ¿Cuáles serían las propuestas, doctor, que se pudieran manejar ahí en ese sentido? Bueno, aquí mi experiencia en el campo que fue, yo lo dejaría, según los rubros que usted acaba de mencionar, el psicológico y el social, y el jurídico, yo le dejaría el jurídico al final, y de ahí parto para dar una propuesta. ¿Por qué? Porque en nuestro país se habla mucho de prevención del delito, se habla mucho de la prevención de enfermedades, pero sin embargo, tanto la medicina es curativa, no es preventiva, así también en el campo jurídico, es la reacción penal, no la prevención de las conductas. Entonces, por eso me refiero al último, que es la consecuencia jurídica, porque yo creo que si hubiera en nuestro país un verdadero, o un interés al 100% sobre ese sector de la juventud, de los adolescentes, se pensaría desde el aspecto gubernativo, de las áreas de recreación en primer orden, de las áreas de las escuelas. En las escuelas hay mucha gente que está abandonando primaria o secundaria por falta de recursos económicos, porque los padres dicen, o le doy de comer o le doy educación, o sea, ya se toma como opción. Cuando anteriormente, en aquella época de nosotros, veíamos que el padre, que era el proveedor económico, pues alcanzaba, no sé si suficiente, pero cuando menos alcanzaba a cubrir las necesidades de esa familia. En la actualidad, aunque salgan las dos figuras paternas a laborar, con los recursos que obtienen, muchas no les alcanza ni para mantener a esta familia, con tres integrantes, que serían ellos dos, y un hijo, un descendiente, o dos descendientes. Entonces, todo eso es una problemática que se da y que precisamente nos va a llevar a cuestiones difíciles, o extremas, que falta de educación a los hijos, falta de orientación, falta de áreas recreativas. Los jóvenes son muy inquietos. Un adolescente, ustedes lo saben, creo, mejor que yo, el joven tiene un potencial de energía, terrible. Es lo que le hace, de hecho, que brinque, de una etapa a otra, que trate de cambiar el mundo, que él mismo no se entienda, etcétera, eso es justamente. Pero no hay canales en la ciudad, no hay canales donde ir a desahogar esa energía. Aquí estaríamos hablando de un estado poco paternal, poco padre. Creo que sí, por esas cuestiones que no se pone la atención debida. Digamos, aquí en el Distrito Federal, yo he visto algunas acciones del jefe de gobierno que van encaminadas a tratar de atender esas circunstancias. Creo que son buenas, no son suficientes, yo lo creo, pero son buenas. Ya se empieza por algo. Si vemos, si observamos alrededor de nuestra ciudad, vemos unidades habitacionales, vemos muchos centros comerciales, vemos muchas áreas de comercio, cines, en fin. Pero canchas deportivas son pocas, son limitadas, y las pocas que hay se tiene que pagar para hacer uso de ellas. Cuando en aquella juventud, no había necesidad de ir a pagar, estaban los prados, la urbanización era menos extensa como lo es ahora, pero teníamos acceso a lugares donde ir a recrearnos, a jugar fútbol, a bater la pelota en la cancha, en un llano, a subirse a un columpio, X. En la actualidad, vemos que estamos limitados a eso. Estos jóvenes, ¿cómo lo están canalizando ahora? ¿Cómo se está canalizando su desarrollo, su potencial, cómo lo están manejando? Pues en las máquinas de videos, en el internet, o sea, muy cautivos, ya muy sedentarios, ya esa energía ya no se puede explotar. Entonces, por ahí un viejo alagio que dice que una mente desocupada es la que delinque o hace cosas negativas. Una mente ocupada es la que va difícilmente a pensar en esos aspectos. No, de hecho, las estadísticas hablan de las edades entre los 18, 19 años, hasta los 29, que es la etapa donde termina la adolescencia, empieza la primera juventud, los candidatos a delinquir, la más alta criminalidad se da en eso. A mí me llamaba, por ejemplo, la atención, no sé si se acuerda usted, cuando explotaban bombas en los... No, yo me refiero a los autobuses en Israel. Ah, bien. Es una cosa gravísima. Todos, todos eran jóvenes. Todos eran jóvenes. Y había hasta 18, 17 años involucrados en todo eso. Entonces, vamos a decir, sí es un problema mundial. mundial, es un problema que nos afecta porque justamente creo que lo que decíamos hace rato de la adolescencia como un proceso de cambio un proceso de transformación, de desequilibrio y la manera como usted bien lo señala aquí como se ha descuidado aquí en México y que apenas empiezan a dar algunos pasos a favor de esto, pues creo que habría que pensar en cómo sustituir esa figura paterna que mencionaba hace rato que no cubre el estado por completo, o que en algunos casos de plano nada que entonces pues bueno, está el recurso del internet, los videojuegos todo lo electrónico que de hecho no es malo son buenos, pero a la utilización tan tan extrema o dedicándole a tanto tiempo se convierten en fuentes de salida fuentes de que propicien alguna cuestión de criminalidad yo hace un rato venía en el auto y vengo escuchando una noticia que la delincuencia organizada está captando cada vez más a niños adolescentes para efectos de delinquir pero también el cuestionamiento que se está haciendo en Michoacán que también por parte del ejército se está llevando a cabo en la reclutación de jóvenes adolescentes bajo la argucia de que es para que hagan su servicio militar adelantado pero sin embargo estos jóvenes lo están utilizando para ir a ubicar es como un jaladero de clientes de adolescentes a ver cuál gana más clientes vamos a hacer un corte pequeño la obesidad comienza con el sobrepeso y es causa de diabetes hipertensión y otras enfermedades mortales si eres hombre asegúrate de tener máximo 90 centímetros de abdomen y 80 centímetros si eres mujer mídete no te pases acude cuando menos una vez al año a Prevenimps vivir mejor gobierno federal bien en este cuestión de clientela desafortunadamente tenemos que emplear ese término me gustaría un poquito ubicarme más en lo que usted nos ha relatado de su experiencia en el consejo de menores ya una vez usted como abogado ya en la práctica ¿cómo vivía estos procesos tan delicados con los cuales entramos ¿cuáles eran sus emociones? ¿cuáles son? ¿cuáles son?